Sevilla inaugura la segunda edición de la Conferencia Espacial Andaluza en el Palacio de Congresos y Exposiciones. Un evento enmarcado en la programación del Foro Espacio Sevilla como punto de encuentro de los agentes espaciales andaluces. Buenas tardes, ¿qué tal están? Otras noticias han copado la actualidad de la ciudad. La Universidad Pablo de Olavide, o galardona con el honoris causa, a Paul Nors, premio Nobel de Fisiología y Medicina en 2021. Enseguida les contamos los detalles, pero antes, los nuevos trenes de alta velocidad de Sevilla ya son una realidad. La empresa Aéreo pone a la venta 250.000 billetes a 18 euros para viajar a Andalucía. La compañía romperá el monopolio de Renfe en la alta velocidad con la llegada de los trenes privados el próximo 31 de marzo. El candidato de Ciudadanos a la Alcaldía, Miguel Ángel Aumesqued, ha mantenido una reunión de trabajo con el Sindicato Mayoritario de la Policía Local de Sevilla y ha manifestado la urgente necesidad de cambiar el actual modelo de gestión del cuerpo de policía. Y en Deportes escuchamos las intenciones de Mendilibar como nuevo entrenador del Sevilla. Y vemos además detalles de entrenamiento del Real Betis. Sevilla inaugura la segunda edición de la Conferencia Espacial Andaluza en el Palacio de Congresos y Exposiciones. Un evento enmarcado en la programación del Foro Espacio Sevilla como punto de encuentro de los agentes espaciales andaluces. Laura Gómez. El consejero de Universidad de Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, y el consejero de Política Industrial y Energía, José Paradela, inauguran con la participación del alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, la segunda Conferencia Espacial Andaluza enmarcada en la programación del Foro Espacio Sevilla como punto de encuentro de los agentes espaciales andaluces desde empresas a grupos de investigación, organismos y particulares. En esta nueva edición la Conferencia Espacial de Andalucía vuelve a incluir ponencias de expertos de la región y del resto del país, así como encuentros B2B. Paradelas ha afirmado que este tipo de encuentros tienen el objetivo de visibilizar las actividades añade para transformar Andalucía. Este tipo de reuniones tienen la capacidad de visibilizar, de dar visibilidad y exposición a actividades importantes, tractoras que pueden contribuir a esa transformación de Andalucía por la cual todos trabajamos. Villamandos afirma estar trabajando desde Consejería un carácter innovador que tiene el sector espacial para inversiones, empleo de calidad y para un emprendimiento por parte de estos jóvenes para crear empresas, comenta, basadas en el conocimiento. Vamos a poner a disposición del sector aeroespacial ahora mismo 96 millones de euros con el objeto de que realicen el desarrollo, una primera fase del desarrollo de la estrategia aeroespacial. Con este sector el alcalde de Sevilla, Muñoz, afirma que pretende constituir un órgano de gobierno de dicha agencia que empiece a funcionar y a tomar decisiones para redundar tanto en el tejido empresarial existente andaluces sevillano como para atraer nuevas inversiones para seguir generando empleo. A fortalecer al sector aeronáutico y espacial de Andalucía y por tanto de Sevilla y ahí hay una sinergia clara para fortalecer a este sector espacial. El alcalde afirma que será un año fascinante para la ciudad de Sevilla en el que espera verla convertida en el epicentro de innovación y transformación económica para toda la región. La empresa Irio pone a la venta 250.000 billetes a 18 euros para viajar a Andalucía. La compañía romperá el monopolio de Renfe en la alta velocidad con la llegada de los trenes privados Zoraida Caballero el próximo 31 de marzo. La compañía Irio va a lanzar una promoción por su llegada a Andalucía a través de la cual pondrá a la venta hasta 250.000 billetes flexibles por 18 euros para viajar desde la capital de España a la capital andaluza en cualquier fecha de 2023. Ha sido presentado por el concejal de Economía, Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Sevilla, Francisco Paez, y el consejero delegado de Irio, Simone Gorini, esta mañana en el Centro de Atención Integral al Visitante de Marqués de Contadero. Este proyecto generará empleo y economía y contará con más de 60 empleados para empezar a trabajar la próxima semana. Además, supondrá un movimiento de más de 9 millones y medio de pasajeros. El interior del tren está dividido en cuatro zonas de confort clasificadas en Infinita Bistró, Singular Only You, Singular e Inicial, de las que las tres primeras están orientadas al sector corporativo. Simone Gorini ha comentado que se trata de un producto de alta calidad en sus servicios con precios asequibles para sus usuarios. Gracias a Zoraida, el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández Pacheco, participa en el Foro de Sostenibilidad de Gaesco, una tribuna de encuentro del sector empresarial con los diferentes agentes que inciden en la actividad económica de la construcción y la promoción inmobiliaria. Este jueves se ha celebrado el Foro de Sostenibilidad Gaesco con el tema del impulso de las infraestructuras en Andalucía desde la economía azul y sus puertos. El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández Pacheco, ha destacado la importancia de estos encuentros que ponen en el punto de mira la sostenibilidad vinculada a la economía azul que viene de los mares y los océanos y que en Andalucía es de vital importancia gracias a los casi mil kilómetros del litoral. Señalar que Andalucía hoy es punta de lanza de la economía azul en el contexto nacional e internacional. Estamos en plena elaboración de nuestra primera estrategia de economía azul sostenible, una estrategia que nos ha de llevar a diagnosticar la realidad de todo ese sector que en Andalucía genera hasta 17.000 millones de euros de facturación y que crea hasta 300.000 puestos de trabajo. El Foro Gaesco es una tribuna de encuentro del sector empresarial con los diferentes agentes que inciden en la actividad económica de la construcción y promoción inmobiliaria, así como con las distintas organizaciones y ámbitos de la sociedad civil sevillana. Además, posibilita el debate e intercambio de criterios entre sus asistentes, siendo una oportunidad idónea para fomentar el contacto y las relaciones entre las empresas, así como entre estas y la sociedad sevillana. Al Foro ha asistido también el candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz. El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ha mantenido una reunión con los vecinos y vecinas y distintas entidades del distrito San Pablo-Santa Justa para detallarles el proyecto de reordenación del entorno de la estación de trenes de Santa Justa y les ha anunciado que abarcará la totalidad del mismo, de manera que además de las viviendas, servicios terciarios, infraestructuras ferroviarias y el centro cívico que están contemplados para las parcelas laterales del edificio, frente a la fachada principal de este, se construirá el intercambiador de transportes que permitirá conectar las paradas de metro centro, tranvibus y autobuses y una gran zona verde que a su vez incluirá una estructura y un monumento de carácter singular como se merece esta puerta de entrada Sevilla y Andalucía. Por su parte, el candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha mantenido un encuentro con los vecinos y vecinas de José Laguillo, Calle Arroyo y alrededores y ha anunciado que llevará a cabo un plan para solucionar todos los problemas que plantean. Los vecinos y vecinas del entorno de Santa Justa hablan, según el candidato del Partido Popular, José Luis Sanz, de la falta de aparcamientos, de la suciedad, de antigüedad de los contenedores, la dejadez de las calles o la falta de equipamientos deportivos, entre los problemas que existen en el entorno. El problema de Sevilla no es la limpieza, que también, no es la falta de aparcamiento, que también, no es la falta de movilidad urbana, la carencia de movilidad urbana o que el movilidad urbana no guarde una imagen corporativa, no se cuide el paseo urbano en ciudad. El problema de esta ciudad es que nadie está pendiente de nada. Al hilo de ello, Sanz ha explicado que tiene preparado un decálogo de limpieza dentro de su candidatura. Entre las medidas destaca el incremento de la frecuencia de la limpieza, la recuperación de los baldeos, así como equipos de limpieza urbana integral en los distritos, que trabajarán de manera coordinada con las entidades vecinales. El candidato ha recordado, además, que su proyecto contempla la ejecución de 32 microparking en la ciudad para solucionar los problemas de aparcamiento. Por último, ha anunciado que su programa contempla la dotación de más equipamientos municipales e infraestructuras deportivas. El candidato de Ciudadanos a la Alcaldía, Miguel Ángel Amesquet, ha mantenido también una reunión de trabajo con el Sindicato Mayoritario de la Policía Local de Sevilla y ha manifestado la urgente necesidad de cambiar el actual modelo de gestión de la Policía Local de Sevilla, según sus declaraciones. El candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Sevilla apunta que es necesario cubrir las plazas vacantes de la Policía Local y reorganizar sus unidades para prestar un servicio eficaz a los sevillanos. Amesquet ha explicado que dentro de su candidatura se refleja la intención de redactar un modelo de gestión a largo plazo que permita elegir los cargos directivos de la Policía Local a través de una promoción interna y que salga de entre los propios agentes. Es, por tanto, urgente que cambiemos el actual modelo de gestión de la Policía Local, que salva todos los días la papeleta de su trabajo gracias a los magníficos profesionales que tiene en su plantilla, pero que sigue pagando la dejadez y el abandono. Yo creo en una policía gestionada por policías, de la plantilla además de nuestra ciudad, en una policía en la que se cubran las faltas de efectivo y todas las plazas vacantes. Según el líder de la Formación Naranja, los problemas se reflejan en el desmantelamiento de unidades como la de atestado o la de medio ambiente, o que los fines de semana no haya efectivos suficientes para que se garantice la seguridad de todos los eventos. Durante la reunión con el Sindicato de la Policía Local, ha dejado constancia de su compromiso para cambiar la distribución de los horarios y el calendario de los agentes para evitar el pago excesivo de productividades. Al respecto, el candidato ha recordado su proyecto para convertir la jefatura de la ranilla en el gran centro de operaciones de la Policía Local de Sevilla. Y agentes de la Patrulla de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil de Dos Hermanas investigan a dos vecinos de los Palacios y Villafranca por la pesca de ejemplares de la especie protegida anguila europea. En el momento en el que fueron sorprendidos, se habían capturado a seis ejemplares. El pasado día 12 de marzo, agentes del Instituto Armado sorprendieron a dos personas pescando anguilas con caña a la altura del término municipal de la Puebla del Río. La captura de esta especie está expresamente prohibida por las normas específicas sobre su pesca. Y según el Código Penal vigente, las penas pueden ser de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho a pescar por tiempo de dos a cinco años. Asimismo, las dos personas sorprendidas han sido denunciadas por carecer de licencia de pesca y seguro obligatorio. El precio de los alimentos continuará subiendo este año. El Banco de España ha previsto al alza su previsión de inflación promedio. En septiembre pronosticaban un 7,8% y ahora está al 12,2%. El Banco de España ha revisado al alza su previsión de inflación promedio de los alimentos para 2023, desde el 7,8% pronosticado el pasado mes de diciembre al 12,2% estimado ahora. La institución ha destacado que el comportamiento de la inflación a comienzos de 2023 ha estado marcado por las medidas puestas en marcha por el Gobierno para contener el alza de los precios, así como la reducción del IVA para determinados alimentos. Así, el organismo calcula que en enero esta bajada del IVA restó dos décimas a la inflación general. Y según este mismo, el encarecimiento reciente de los alimentos refleja la traslación gradual a los precios de los aumentos de costes que los productores han experimentado en los últimos trimestres. De cara a 2024, el Banco de España calcula que el promedio para la inflación de los alimentos se situaría en el 4,6% frente al 2,6% estimado en el pasado informe. Y nos vamos hasta la provincia, donde el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha presentado y entregado a la alcaldesa del Saucejo, María Moreno, el proyecto de obra de acondicionamiento y mejora del arroyo central a su paso por el municipio. El proyecto pretende mejorar y acondicionar el entubamiento del arroyo y la ejecución de un tanque de tormentas, con un presupuesto de 1,1 millones de euros. El objetivo es paliar las inundaciones en el municipio. El Plan Contigo ha aportado una cantidad de proyectos y de cursos, de trabajo, de maquinarios que hemos comprado, de proyectos de muchas obras. El Plan Contigo para nosotros ha sido lo principal. El proyecto se divide en dos fases. En la primera se darán soluciones a las patologías del colector y en la segunda se realizará la ejecución de un tanque de tormentas para tener una mayor superficie de almacenamiento de agua previa a la entrada del colector. La Diputación está trabajando muy codo con codo con los ayuntamientos pequeños, rurales, los más alejados de la gran ciudad, los que tienen menos posibilidad, los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes. Villalobos ha visitado también con la alcaldesa y los concejales la evolución del nuevo parque infantil previsto en el solar de la carretera Écija-Olvera, cuya construcción está financiada a través del Plan Actúa. El saucejo ha recibido 1,7 millones de la Diputación, entre aportaciones del Plan Contigo y las del Plan Actúa. Y la Universidad Pública Pablo de Olavide cuenta desde este miércoles con un premio Nobel de Medicina entre los miembros de su claustro. En palabras del rector Paco Oliva, el acto de investidura como doctor honoris causa de Paul Nors es un regalo especial para la UPO con motivo de la celebración este curso de sus primeros 25 años de historia y ha servido a la institución universitaria para hacer una defensa de la investigación básica. Paul Nors es profesor, doctor y director del Francis Crick Institute, un centro de investigación biomédica en Londres y además es premio Nobel de Fisiología y Medicina en 2021. Momento ahora para conocer la actualidad de las cofradías de nuestra ciudad. Toda la información de las hermandades de Sevilla, de la mano, como siempre, de Curro Bono. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al Tiempo de Cofradías en 101 Televisión Sevilla. Cuando apenas faltan ocho días para el Viernes de Dolores, la Esperanza de Triana y la Virgen de la Amargura han amanecido hoy entronizadas en sus respectivos pasos de palio. La Virgen de la Calle Pureza ha amanecido en la mañana de este jueves en su paso de palio preparada para la madrugada del Viernes Santo. Luce la salla y toca bordadas por las hermanas Martín Cruz en 1986 y el manto diseñado por José Recio realizado por Esperanza Elena Caro, conocido popularmente como el Manto de los Dragones, del que se cumplen en este 2023 75 años de su hechura. La Esperanza porta un tocado de raso marfil del siglo XIX bordado en oro a base de canutillos, lentejuelas, mingos y otras piezas realizadas por el bordador Julián Torres. Además, la Virgen estrena el pecherín, el cual ha sido donado por un devoto de la Hermandad de la Esperanza de Triana. La corona que porta sobre sus sienes es la que ejecutara en 1963 Jesús Domínguez. El Santísimo Cristo de las Tres Caídas se subirá a su paso de misterio de cara a la estación de penitencia. Ayer en Al Cielo, programa Cofrade de la Casa, se habló de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Para ello, 101 Televisión contó con especialistas en la materia como el historiador del arte Jesús Romanov, el abogado Alberto Álvarez, el experto en teología, arte e historia Pablo Borrallo y el sacerdote Antonio Romero Padilla. Recordamos a continuación cómo se desarrolló el penúltimo programa antes de Semana Santa. Hay que decir que si hubiera habido una acusación particular en aquel momento contra Jesús, había otros delitos romanos que se les podía haber imputado, como son el delito de contumancia, es decir, no responder a las preguntas del juez. Hoy en día, sí tiene el reo la posibilidad de no contestar o contestar únicamente a su abogado, pero en aquel momento no era posible, tenían la obligación de contestar. Podríamos decir, viendo al Señor entrar en ese animal que ya decían los profetas, que era el animal del Hijo del Hombre, animal de sencillez, animal muchas veces de locos, de pobres, de gente muy sencilla, que el Señor coge, podríamos decir, entre comillas, como su coche oficial. Y entra el soñador, el Señor, entra en Jerusalén. La resurrección se abre para nosotros como una esperanza, es decir, del mismo modo que Cristo ha resucitado, nosotros también lo haremos. Es más, Cristo incide mucho en eso de ni el ojo vio, ni el oído yo. Turno ahora para Frank Campos, que nos pone al día de la actualidad deportiva de Sevilla. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo de Deportes. El futbolista del Sevilla Fútbol Club, Brian Hill, ha abandonado la concentración de la selección española. El de Barbate se vuelve a casa debido a unas molestias que le impiden entrenarse con normalidad. El seleccionador Luis de la Fuente ya ha anunciado que no llamará a ningún jugador para sustituir. Brian Hill, a expensas de conocer en qué quedan, esas molestias, se reencontrará a su vuelta con un técnico que fue el que probablemente sacó la mejor versión de su carrera en el Eibar. José Luis Mendilibar, el técnico que fue presentado ayer, dejó claras sus intenciones y las claves sobre las que se tiene que basar la salvación de los de Nervión. Que crean en mí, fundamental, y yo creo en ellos. Porque también es importante, porque yo puedo pregonar ciertas cosas y puedo estar pensando para mí, joder, si estos cabrones no van a hacer nada de lo que estoy pidiendo, o son incapaces, no, no. Yo creo que tienen capacidad para hacer lo que les voy a pedir y es eso, y que crean desde un principio y que tengan sensaciones buenas. Tenemos la suerte de que hay diez días antes del primer partido, que es el Cádiz, y ese es el primer objetivo. Hay, no sé qué decirte, cuántos números de entrenadores que no entrenaban y deseosos de poder entrenar y más si te llama un gran club como ha sido el Sevilla Club de Fútbol. El equipo y el club no está acostumbrado a estar en estas situaciones. Lleva los diez años de historia que tiene, los últimos diez años de historia que tiene el club son de estar arriba. Para ellos, para los jugadores, sobre todo, es complicado estar en las situaciones que están porque no están acostumbrados. Bueno, lo que tenemos que hacer es pensar y hacerles ver que tenemos que ir partido a partido sin volvernos locos y sobre todo que creamos uno en otro mutuamente, que yo crea en ellos y ellos crean en mí, eso es lo más importante. No podemos pensar que somos mejores sin correr, sin pelear, sin jugar, sino que tenemos que correr, pelear tanto como el rival para poder ganar y seguro que así podemos ganar los partidos, si no, no. Yo tengo mi forma de comunicarme con los jugadores y no creo que la vaya a cambiar ahora y si estoy aquí también será porque los que me han contratado piensan eso, ¿no? En esa comparecencia también hablaron el director general deportivo Monchi y Pepe Castro que explicaron la situación de la entidad y la contratación de Mendilibar. Nadie quería venir por tres meses, al contrario, la cantidad de ofrecimientos que ha habido y de posibilidades eran múltiples, ¿no? Pero hemos creído que en función de los problemas, de la problemática que creemos que hay ahora mismo en el equipo, creemos que la solución más idónea era la de José Luis. Hay una cuestión que es prioritaria, que es lo deportivo y optamos por hacer un cambio porque entendemos que es necesario, lo económico es fundamental pero se ha arreglado otra vez y lo volveremos a arreglar pero lo deportivo ahora mismo es lo más urgente y lo que hay que solucionar por eso hemos contratado a José Luis porque entendemos que será la persona que llevará a buen puerto esta temporada dentro de lo posible para quitarnos esa preocupación que tenemos todos, ¿no? Imagina que yo estoy pensando ahora mismo en la plantilla del año que viene evidentemente todo el gasto pues pero como ha dicho el presidente buscaremos soluciones, ¿no? Buscaremos soluciones como las hemos buscado en el futuro en el pasado, perdón pero creo que ahora mismo estamos todos centrados 100% en el presente que es un presente complicado y habrá tiempo seguro que buscamos soluciones para paliar cualquier exceso en gastos que no estaban previstos como bien ha dicho el presidente Por cierto que fueron llamativos los gestos y los rostros en la presentación del nuevo entrenador tanto del máximo mandatario del club como el de Monchi que seguramente reflejaban el cansancio y la complejidad de los últimos días sevillistas en una temporada que sin duda está siendo tormentosa y de extrema dificultad para ambos Por su parte el Real Betis Balompié sigue trabajando en su ciudad deportiva sin internacionales pero eso sí con buen rollo y detalles curiosos Entrenamiento del Real Betis Balompié con ausencia de internacionales pero con gran ambiente y con Joaquín Sánchez y Juan Mijiménez retándose en un pique de golpeo de balón que acabaría con victoria del capitán y también con molestias por el esfuerzo Pellegrini mira su papel y pone orden que la calidad y el toque ya la ponen William Carballo y Sergio Canales El Cantabro se machaca para volver a su mejor nivel en el tramo decisivo de la temporada Para finalizar juegos de velocidad y puntería que nos dejaron intentos de picadilla Grandes paradas y el olfato goleador de Juan Los verdiblancos siguen preparando su asalto al momento clave que se avecina Y nos marchamos con nuestros representantes sevillanos en el Mundial de Motociclismo que arranca este fin de semana en Portugal tanto David Muñoz como José Antonio Rueda ambos con grandes expectativas llevarán el nombre de nuestra ciudad por bandera en la categoría de Moto3 Mucha suerte para ambos Este viernes Sevilla amanecerá con algo de niebla aunque los tiros permanecerán totalmente despejados durante el resto de la jornada Respecto a las temperaturas las máximas se mantienen en torno a los 27 grados y las mínimas suben ligeramente alcanzando los 10 Los vientos van a permanecer flojos de componente oeste Y hoy nos despedimos dándole el último adiós a Arturo Sánchez Menéndez comerciante de Triana que regentaba una papelería en la calle San Vicente de Paúl Hoy el barrio se vuelca en ofrendas de flores a las puertas de su comercio como ven en estas imágenes Un hombre bueno que se volcaba con los demás y ayudaba a todo el mundo es la frase que más he escuchado a las puertas de su papelería Con el cariño de todo el barrio y las lágrimas de los estudiantes del colegio Nuestra Señora del Rosario e Instituto Vicente Alexandre acostumbrados a comprar en su papelería han hecho este altar en su recuerdo y homenaje tras morir con 54 años a quejado de una enfermedad que conoció en octubre Y con el último adiós a Arturo nos vamos Gracias por estar ahí Feliz noche Gracias por ver el video